¡Vamos! ¡Escuchemos el aplauso! ¡Eso es! Lautaro Castillo, Emilce Duarte, los chicos de Salta. De Santiago Benestero, Verónica Claudia Viril y Paula Alejandro Villas. ¡Vamos! No, nadie va a explicar si no, ya no hay controles. Ahora es comparada solamente a un poco de su decisión. ¿Quieres que volver a enamorarla? ¡Vamos! ¡Vamos! Royce. Juana, tu sonrisa, tu carita, tu forma de ser, traición no tiene. Y esta noche, yo lo sé. Nada vale más que un beso primero. Y son las cosas pequeñas. Te quiero. Tu te amo, tu te amo. Y son las cosas pequeñas. La forma de tu mirar es lo que me enseña cómo andar La forma de tu ofreza es lo que es un pedazo más genial Por favor puedo inspirar a quien quiera estar Un recuerdo para siempre, un beso de repente es lo más importante Y es amor, mucho lo sé, nada podrá igualar tu sencillez Y son las cosas que... Cuántos de los aplausos La primera pareja Silvana Salazar y Esteban Burgos Jerónica Claudia Virilli y Paula Alejandro Díaz de Santiago del Estero Lautaro Castillo de Milse Duarte de Salta Fuerte el aplauso, los despedimos Y hace la entrada a las otras tres parejas Celia Vázquez